Reconociendo la importancia de un adecuado abordaje integral de la salud en las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión de Promoción de Salud del Área de Osa llevó a cabo diversas actividades para conmemorar la Semana del Bienestar 2024. Según explicó el doctor Mario Lara, director de esa área de salud, el objetivo principal fue involucrar a los funcionarios, tanto del área administrativa como los 10 EVAIS que la integran, para que participaran de forma activa en la agenda que prepararon a lo largo de la semana. Principalmente nos tratamos de enfocar a nosotros como funcionarios. A veces nosotros dejamos de lado a nosotros mismos y eso es importante retomarlo. Tenemos una Comisión de Promoción de la Salud aquí a nivel local muy buena y entonces participamos también de las mismas actividades en los EVAIS. Esa es la parte que yo rescato, la comisión se compenetró muchísimo y eso quiere decir que estamos tratando de hacer mejor las cosas, poco a poco con cosas pequeñas pero que impactan directamente tanto por el funcionario interno como los pacientes o los usuarios externos. Nos hemos compenetrado incluso con otras instituciones como la municipalidad. Lo tomaron como sorpresa porque no esperaban que hubiera una actividad dirigida a ellos mismos. Si a pesar de que en algún momento nosotros lo hemos tratado de socializar y que participen y demás, no ha sido tan fuerte como esta ocasión. La verdad es que los mismos compañeros participaron y se alegraron mucho que se tomaran en cuenta y todas las actividades que hicieron fueron muy bien aceptadas. En lo que nosotros hacemos como prestadores de un servicio, en este caso servicio de salud, yo creo que tenemos que nosotros empezar por nosotros mismos. Yo no le puedo decir a alguien que deje de fumar si yo tengo ciliado en la mano. Yo no le puedo decir a alguien que haga ejercicio cuando yo tengo sobrepeso o una obesidad. O sea, si yo estoy bien, yo externo eso al mismo paciente, al mismo usuario, creo que es un gran paso para que los demás pacientes mejoren su estado de vida. De acuerdo con lo señalado por el médico, la Semana del Bienestar 2024 se celebró del 23 al 27 de septiembre y se llevaron a cabo actividades alusivas a temas de gran importancia como control médico periódico, alimentación saludable, hidratación, salud bucodental, higiene del sueño, actividad física y deporte, entre otros. También, la doctora Yajaira Calvo, nutricionista de esa área de salud, resaltó la importancia de disponer de ese tipo de espacios para los compañeros y así llevar un mensaje de la importancia de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Cada una de las especialidades del área elaboró un pequeño video con un consejo importante. Por ejemplo, nutrición dio un consejo sobre la importancia de hidratación, odontología hizo sobre salud bucodental, trabajo social, sobre higiene del sueño, farmacia, también consejitos macutinos, cómo amanecer de manera adecuada. Entonces, a lo largo de la semana estuvimos reproduciendo esos videos entre los diferentes grupos de WhatsApp y también a nivel de redes sociales para llegar tanto a nuestro público interno, a nuestros clientes internos, nuestra principal comunidad a los que nos tratamos de captar, pero también esos videos nos permiten tener mayor impacto a mayor cantidad de población. Nutrición, trabajo social, enfermería, odontología, salud ocupacional y laboratorio clínico fueron algunos de los servicios de esta área de salud que participaron activamente para que la semana se conmemorara de forma exitosa. A nivel de jefaturas, también se realizaron las respectivas coordinaciones para que no hubiera afectación o interrupciones en la prestación directa de los servicios que se brindan a personas usuarias. En nuestro país, la Semana del Bienestar se creó con el fin de incentivar proyectos, actividades o iniciativas que se desarrollen para el fortalecimiento de la salud, así como fomentar la búsqueda continua del bienestar social, tanto para personas usuarias como para las trabajadoras.